Muy buenas chavales, bienvenidos al canal de ShotStream Y como veis en pantalla Hoy os voy a hablar sobre el tema Helso Martins El nuevo fichaje de Atlético de Madrid Por tan solo 0€ Como escucháis, 0€ Le ha costado este jugadorazo Al Atlético de Madrid Que problema hay Por que vale de 0€ El jugador, como muchos sabéis Rescindió contrato con el Sporting de Portugal Hace unos meses Por el tema de que Dejaron entrar a los Ultras En un entrenamiento Y los Ultras tiraron Piedras o así A los jugadores Y muchos jugadores decidieron Rescindir el contrato Con el Sporting de Portugal por este motivo Pero según El Sporting de Portugal No tiene un motivo claro Helso Martins para irse del equipo Y pediría Unos 40 millones de euros Para que aceptara irse Helso Martins al Atlético de Madrid Que opináis de esto La verdad que Me parece una tontería Si el jugador recién de contrato Por que Tocáis los huevos Con que Con que se quede en vuestro equipo Si no quiere el jugador Y al igual Recién de contrato Ya los tenemos que pagar Unos 40 millones de euros 50 ¿Cómo se puede tener tanta cara? De verdad Decidme en los comentarios ¿Qué opináis sobre este tema? O sea La verdad es que Yo no entiendo Los Los equipos que hacen estas cosas A ver Si no que Este jugador Con vosotros Será por algo Si ha recibido Contrato con vosotros Será por algo No pides dinero Si ya no el jugador es vuestro Si no tiene sentido La verdad El Atlético dijo Bueno Os damos 15 millones Para que No sea nada ilegal Ni nada de este fichaje Se ve que van a ir Altas o así A la FIFA Pero yo creo que La FIFA será Lo bastante Inteligente Para que vea que No es nada ilegal Este fichaje Si no Es culpa de Sporting de Portugal Y sus ultras Más que nada Y bueno Vamos a dejar un poco de lado Este tema de Lo fiscal y tal De este fichaje Y En tema futbolístico Como iría Este fichaje Para el Atlético de Madrid Pues para mi Este fichaje En la primera temporada Más que nada Lo espero como un Revulsivo Muy muy bueno En partidos Que están atascados Porque este Es un jugador que Le faltaba Al Atlético de Madrid Un velocista Un regateador Tipo Carrasco Pero yo creo que Este jugador Va a ser mejor Que Carrasco Bastante mejor Por el tema Que Se sacrifica En defensa Yo creo Es lo que Ha dicho Según el En rueda de prensa Igual que el tema De Levar Que si Tienen ganas de correr No como jugadores Como Carrasco Guarda Turán Que se fueron Porque no querían Correr más Más que nada Carrasco Puso la excusa De Me voy Porque no vas a ser titular Hombre Si no corres Pues no vas a ser titular En Atlético de Madrid El Simeone Está clarísimo esto Y lo tendrías que saber Si ya llevas más de 3 años En Atlético de Madrid Pero bueno No vamos a Hablar de Carrasco No se ha servido De Carrasco Sino de Gelson Martins Que Sinceramente Me parece un fichajazo Encima por 0 euros Es un Un tipo Malcom Digamos Del Barça Yo creo Pero Más rápido Y más regateador Igual No tan buen tiro Como Malcom Pero la verdad Que me parece un fichajazo Por 0 euros O aún más Y bueno En los comentarios Me podéis decir Que os parece este fichaje Y bueno Muchas gracias a todos Últimamente estoy recibiendo Mucho apoyo Sobre todo En el último vídeo De Atlético de Madrid Proyecto 18-19 Dadle un buen like Si os ha gustado este vídeo Ponme un comentario Si os ha gustado Y Que opináis sobre esto Muy buenas Hasta la próxima Chavales Adiós Chavales 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 Chavales